hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagallader vamos a continuar con Dragon Ball chicos esta vez he estado sacando materiales un poco no mucho no sé para qué sirve esto realmente y matar a estos tipos es muy fácil la verdad o sea como que no es un reto para mí matarlos probablemente igual sea bueno sacar algo de madera creo yo no se me va a sacar algo de madera voy a craftear una pala no esto es una hacha una hacha de este tipo una hacha de piedra para qué porque voy a necesitarlo para si quisiera sacar si quisiera sacar cómo se llama madera que me va a servir va a ser bien útil de una forma más rápida aquí de lo contrario al otro al DayZ aquí puedes andar por la noche tranquilamente ya no hay problema somos bastante fuertes como para poder estar acá no voy voy a revisar aquí un poco así que quiero crear quiero crear un poco de esto aquí y esto sí también y acá sacar semillas eso va ahí estoy creo que es es piedra, o sea es tierra reparación probablemente queramos crear un par de varitas y me falta un poco de de piedra yo creo y quiero buscar ese ese ore que la verdad que no no sé cuál es y el carbón se me había olvidado hacer hacer varitas de de linterna entonces esto probablemente si sea muy útil claro estamos cuando era un boli estamos sacando materiales es un poco raro ¿no? un poco raro y no me cabe ya no tengo espacio suficiente para guardarlo para guardar nada y eso es cobre 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 y cobre ahí arriba también entonces tal vez 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 vamos a ver y acá hay más cobre y me reventó un creeper pero como soy no soy Goku pero como soy Saiyajin no me dais daño no soy Goku no quiero tirarme flores porque no lo soy soy nivel 1 ni siquiera soy nivel 2 y esto es carbón y no voy a tener una casa yo creo no sé si ya tengo una tener una casa no sé la verdad como no conozco mucho este mod no sé si se tiene que craftear o no estoy un poco que no sé qué hacer ¿no? y no sé dónde está Kim me dicen que vaya a hablar con Kim pero no sé dónde está tal vez sea bueno procesar ese cobre que tengo tal vez sea muy bueno procesar ese cobre que tengo ahí entonces vamos a hacer un hornito un hornillo ya no tengo espacio para nada entonces solamente carbón y esto ahí ¿no? entonces podríamos marcar y tal vez hacer una casa o sea un cofre o unos cofres y guardar un par de cosas acá y marcarlo nada más como un lugar de de como casa por decir así eso no tal vez eso sí probablemente la semilla esto no y las semillas tampoco simbióticas la madera tampoco la guardaría el build eso sí lo grabaría y esto también lo guardaría y esto también eso no me sirve de nada esto no sé si me sirve la verdad y marcar este sitio como ¿cuál era el botón? no me acuerdo creo que era alguno de estos botones acá está bueno y ponerle un nombre como casa 1 una cosa así color rojo entonces ahí me queda como casa 1 entonces no me pierdo si es que quisiera venir acá tengo como venir es iron que locura fíjense fíjense yo pensé que era cobre qué raro o sea juré que era cobre juré que era cobre voy a crear varias casas supongo en el paso del tiempo porque voy a ir avanzando no me voy a quedar en un sitio o sea no pienso quedarme en un sitio no no pienso quedarme en un sitio parado perdiendo el tiempo la verdad no no tenemos que buscar a esta tipa y entregarle la misión entonces tiene tengo ya 13 de estas cositas así que probablemente sea bueno también hacer una podría hacer o sea podríamos hacer tranquilamente una parte de la armadura un casco probablemente y probablemente no sé si me alcance no me alcanza eso no es lo que quiero ver eso no me alcanza son 4 eso si me alcanza y son así entonces serían 4 probablemente me alcance algo más con eso con 6 no va a alcanzar y la armadura tampoco me va a alcanzar entonces necesitaríamos sacar más pero por ahora no tengo tengo dos tengo eso nada más fue como que algo flash algo rapidito un poco rápido entonces voy a tratar de encontrar a ver si es que encuentro algo es raro ver un saiyajin vestido de con una armadura o sea no pues con una armadura si es normal pero no sé si es hierro la verdad eso si es raro bueno yo había dicho que yo quería encontrar esa pieza de esa pequeña pieza que no es ese la verdad pero ese no sirve de nada por ejemplo es este y que sirve de nada chicos de nada fíjense que no sirve de nada hay cosas que los mods realmente te dejan como que ¿para qué lo quieres? si no sirve de nada entonces bueno voy a dejar esta casa y voy a continuar mi mi legado la verdad o sea y ver que onda que pasaría entonces chicos yo creo estaba pensando en serio bastante rato y creo que esto está por acá la verdad creo que voy a ir acá a la torre me acuerdo que Kami era como ese tipo verde que en el primer episodio nos mataron y llegamos arriba yo no sé si se puede subir la verdad si puedo trepar fíjense yo pensé que no se podía y tratar de y tratar de llegar a acá mierda por favor déjame treparme a tu torre hijo de la que hijo de la puta casi lo logro les pareciera que siempre tenemos que volver a esta torre veamos bien la verdad que onda no me quiero cabrón verga entonces vamos 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 ok pero no tengo que tener cuidado subo y como subo rápido no me doy cuenta y me caigo todo por lo que está costado así que bueno entonces ya estamos agarrando un poco más de chulería de este mod por la puta madre tres veces ya que me caigo estamos aprendiendo un poco más ya entonces igual es bueno empezar ya a aprender saber un poco más del mod ok uff lo hemos logrado perfecto entonces ahora subo lo que va a subir las escaleras y este este tipo quien es hi there i'm glad to see you here once a day i can give you a census bin if you need any get to fly nibus sinceramente no me acuerdo voy a juntar con 30 puedo volar así que con 30 puedo volar no necesito subir en realidad y me dio una semilla de census ah miren me dio una flying nimbus que supongo que debe ser supongo que me debe servir para volar necesito puntos necesito 30 puntos para aprender con él a volar y no los tengo aún tengo 12 esto está complicado la verdad esto está complicado esto está complicado chicos y ya estamos casi con el tiempo no que no voy a subir y voy a volar con la nubecita yo no sé cuánto tiempo me dure la nube probablemente no sea una nube permanente no lo sé aún estoy aprendiendo en esto y es un poco difícil mantenerse en esto ok entonces yo creo que voy a dejar hasta acá el episodio chicos y que hago con el flyinimbus puedo volar no y que haría con una flyinimbus y que haría con ella esa es la pregunta debería poder volar supongo pero fíjense que tengo que llegar allá arriba y no no tengo como así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse déjenme like solamente abajo el video ya los veo en un próximo episodio así que eso cuídense si les gusta mucho el canal por favor expárselo por ahí compartanlo y eso chicos ya los veo